Minutos de amor con JJ, Evangelio del día. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron, nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el santuario, a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleo. Todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley. En el nuevo altar de los holocaustos, que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles. Lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra adorando alabando al cielo, que le habían dado el triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración. Ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oros y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndole puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante ocho días a partir del 25 del mes Casleo. Palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo 1 Tomado el libro de las crónicas Alabamos tu nombre glorioso Señor Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tuyos son Señor la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en tierra. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 45 al 48 En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban en el templo. Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En este día, en el libro de los Macabeos aparece el deseo y el ritual de la purificación del templo, que había sido profanado por el rey Antíoco y sus tropas. En el Evangelio aparece el reclamo de Jesús por la profanación que realizan aquellos que han convertido el templo en una cueva de bandidos. Sabemos que el templo era para los judíos el signo más visible y claro de la presencia de Dios en medio de ellos. El templo, el lugar donde llevan las mejores ofrendas. En fin, era el centro de la vida religiosa en Israel. A partir de las lecturas hoy, vale la pena que pensemos qué tan importante es para nosotros el templo en nuestra parroquia. Allí en el Sagrario está la presencia viva del Señor en la Eucaristía. Normalmente, sobre todo en los pueblos, el templo parroquial es el centro de nuestra vida y amor a Dios. En cuanto a la representación del bautismo, la primera comunión, la confirmación, todos los sacramentos es la vida de Dios entre nosotros. Que en este día nuestra oración sea dirigida a cada una de nuestras parroquias, especialmente por los sacerdotes que están a su servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!